señoras y señores estamos en palermo en la calle niceto vega hoy vamos a estar en la road star en de rossi club vamos a estar con pulsares y con albrío compartiendo una fecha excelente te vamos a mostrar el backstage hablar con la gente y vamos a chumear qué pasa en la calle porteña señoras y señores esto vamos a ver cómo arranca y como siempre tenemos la exclusiva estamos de roxy en una fiesta en la road star de todos los viernes y hoy tenemos una fecha espectacular bueno lo tenemos a los chicos de pulsares pero también para como tenemos la exclusiva también en la road star de cada viernes en de roxy tenemos también a los pulsar el real brío en exclusiva para nosotros miren estos galanes señoras y señores que están con nosotros por favor vamos acá muchas gracias chicos muy bueno hoy el show y lo tenemos acá al líder al cantante como está nombre apellido colegio nahuel hierbas y escuela normal pero pero alemandri 25 años paso paso soltero no no en pareja que fue este show en el día de hoy en de roxy estuvo hermoso superó nuestras expectativas y creo que hicimos alquimia con la gente cuántos temas cantaron ocho canciones le destaque el último tema que me encantó no sé qué nombre tiene te acordás es un nombre un toque polémico no te importa no mejor entonces guardémoslo entonces bueno presentémonos cada uno nombre apellido que instrumento toca en la banda así lo cargones paco me dicen tocó el bajo amo esta banda con todo mi corazón francisco ramos la batería nada que viva la vida no mi nombre es diego soy guitarrista y el nombre no es tan polémico es pasajeros y lo pueden encontrar el videoclip en youtube en spotify en todos lados la batería va la percusión y la guitarra estoy acompañando a los chicos disfrutando disfrutando bueno muy interesantes los chicos pero bastante controlado eso está muy bien donde podemos escuchar su material encontrar su música en google escriben al brío y ahí les saltan todas las redes sociales y toda la información al respecto de la banda el 14 de mayo vamos a estar presentando oficialmente nuestro nuevo disco que se llama lo que queda en la distancia producido por abril sosa gran cantante y gran persona gran productor en kirie en santelmo tenés una idea a él eh quizás me metiste de tantas con él puede ser tenés un tenuto en el pite para que con su banda no ah bueno está bueno está bueno pero son parecidos cuando sale el disco el 14 no el disco en realidad sale antes pero el 14 de mayo es la presentación oficial en kirie santelmo al brío con nosotros miren estas caritas miren estos músicos audio tenemos exclusivos para nosotros en la rockstar en donde en de roxy algunas palabras finales muchachos quien quiere tener la última palabra que nos busquen en facebook albrío punto oficial el twitter albrío instagram spotify itunes nos vemos